Amigas y amigos, así se despedía a las 9 y 47 de la mañana de hoy Jesús Bentancur del cargo de Intendente de Maldonado. Un día tan particular para nosotros y para el Departamento de Maldonado, quiero sencillamente agradecer, en principio, a los vecinos, a los ciudadanos, que en este último año tan especial para el país y para el Departamento, nos mantuvieron permanentemente con la confianza y con el halago que nos ayudaron a transitar el camino. Lo mismo, digo, de los funcionarios municipales que se pusieron al hombro una intendencia en plena pandemia. Y que sin ninguna duda, sin ninguna duda nos dieron un ejemplo de cómo se debe actuar en la función pública. No quiero olvidarme, porque sería horrendo, de ese equipo de trabajo que conformó en su momento el ingeniero Antía, y que ayudó y estuvo codo a codo con nosotros durante todo este periodo tan difícil. Es difícil encontrar las palabras para agradecer a toda aquella gente que hizo posible que Maldonado hoy estuviese en el lugar que está, con las dificultades que viene pasando, pero con la esperanza puesta en el futuro. Así que, en lo que me es personal, amigos todos, vecinos, agradecido. La intendencia de Maldonado queda en las mejores manos y esperemos que el futuro nos depare una tranquilidad económica y social. Muchas gracias. Buenas tardes, Jesús. ¿Estás por allí? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Qué día tan especial. Gracias por estar con nosotros. Una jornada que me imagino que está llena de emociones, ya desde la noche anterior, ¿no? ¿Cómo se vive esta experiencia de, en un año que va a quedar en el recuerdo de todos por un montón de factores, entregar el mando de la Intendencia Municipal? Bueno, en realidad, cuando nosotros agarramos acá la Intendencia, era por un lapso muy corto de tres meses y, lógicamente, lograr mantener el rumbo del barco con el timón firme, lo que era aparentemente bastante sencillo. No obstante esto, un mes después se desata la pandemia, un tema mundial, un tema que la palabra misma, pandemia, no teníamos claro el verdadero alcance de la misma. Y el mundo entero nos estaba dando un ejemplo de que estábamos frente a algo que no habíamos vivido ninguno de los que hoy estamos en el planeta, digamos, y que, evidentemente, el Uruguay no podía ser ajeno a esto, y nos llegó. Y nos llegó con la fuerza, la virulencia de un virus realmente muy complicado, y nos llegó con la realidad de lo que es una pandemia. En principio, la paralización absoluta de todos los lugares de trabajo. Posteriormente a eso, la realidad que nos marcaba, esa esencia de lo que es una pandemia, que es el gran problema económico y social que genera inmediatamente que aparece. Y bueno, ahí nos encontramos en otro gobierno, en otra situación, y realmente intentamos estar a la altura de los acontecimientos. Nunca fue fácil. No fue fácil porque no estábamos, digamos, conociendo lo que era la pandemia. No fue fácil porque cada una de las cosas que iban a surgir teníamos que adelantarnos, salir de adelante, ir adelante de la ola, adivinar lo que iba a pasar para encontrar las soluciones antes. Y en ese camino empezamos por concientizar a la ciudadanía del departamento de Maldonado de la importancia y de la peligrosidad que era una pandemia, y de qué manera podíamos solallar un poco ese proceso de avance de esa línea ascendente. Y era a partir de tapabocas, a partir de una higiene muy especial, con alcohol, con jabón, de los espacios entre persona y persona. Y en la desaparición de todos aquellos lugares públicos, de concentración, eventos y por demás. Entonces, ahí nació una realidad en la cual no conocíamos, y que tuvimos que tomar rápidamente acciones, algunas muy duras, indudablemente. No recuerdo que cuando cerré los parques o cuando cerré la playa, fue durísimo porque era impensable que en un lugar como Maldonado, un lugar turístico no tuviese playas ni no tuviese parques. Era surreal ver las cintas cruzadas, ¿no? Se acuerdan de las veredas en el momento de mayor bloqueo del año. Jesús, y a nivel personal, ¿cómo lo vivís? Porque hoy es un día en el cual uno se saca un poco la mochila, o no, o al revés. En realidad, es un momento en el cual se transfiere esa responsabilidad. ¿Cómo se siente? Yo creo que se siente con la felicidad de haber, a nuestro entender, cumplido con un trabajo, y devolverle a Antía un departamento caminando, un departamento transitando, un departamento que sigue con obras, un departamento que estuvo soslayar las dificultades, y que indudablemente él va a tener que asumir la responsabilidad de un departamento que a boca de temporada tiene que mantener una línea de COVID-19 sin que se le dispare demasiado, porque es el futuro nuestro. Si eso se dispara más allá de lo normal, evidentemente que aquellos que pensaban venir no van a venir, y los que están intentarán irse. Pero creo que, independientemente de sacar una mochila, es el hecho de haber cumplido con la función, y que esperemos que haya sido lo suficientemente importante como para que esto siga andando, ¿verdad? Y Jesús, ¿cómo ves el futuro para un gobierno municipal que, por primera vez en mucho tiempo, pertenece a la misma línea política que el gobierno central del país? Creo que es el ideal que toda gente que está en la administración pública pretendería, ¿verdad? Pero en principio, un triunfo categórico del Partido Nacional del Departamento de Maldonado que logra los 21 votos en la Junta Departamental. Eso es histórico acá en nuestro departamento. Por otro lado, la concreción de un abordaje de los 8 municipios del departamento es lo que te permite hacer un trabajo y un proyecto de trabajo realmente para todos, digamos, sin diferencias, porque en definitiva, sabes que tus ediles, perdón, tus concejales y tus alcaldes te van a acompañar. Y por el otro lado, el gran desafío que significa entrar en un periodo tan difícil como es un periodo de pandemia, si bien la vacuna no está lejos, pero es que evidentemente antes de que llegue la vacuna tenés que tomar en cuenta que tenés que preparar un departamento como para que vaya hacia adelante rompiendo la estructura de la estacionalidad, porque el mundo entero está queriendo venir al país y gran parte de ese mundo que quiere volver al país, que quiere entrar en el país, va a querer venir a Maldonado. Así que creo que es un momento de felicidad, aunque hay que aguantar todavía fuertemente el tema del tapabocas y del alcohol y de la distancia por unos meses más, pero que nos va a permitir salir de la estacionalidad que tanto hemos tratado de hacerlo durante muchísimos años y nunca se había logrado. Totalmente. Ojalá que así sea, desde todos los lugares de los medios de difusión intentando ir en esa misma línea de acción. Jesús, has sido diputado nacional, has sido intendente de Maldonado, has tenido a tu cargo dirección de obras y talleres. ¿Qué te gustaría a futuro para ti como figura? Hoy la verdad que cuando se iban anunciando, ya en los días previos, a los nuevos directores, una de las cosas que algunos miembros de la audiencia nos escribían y nos preguntaban es, ¿qué va a pasar con Bentancur? ¿Qué aspira un hombre o una mujer en la vida? Yo creo que lo fundamental es la tranquilidad de conciencia, el ser querido por tus amigos y por tu familia, porque no es más que eso lo que te llevas y lo que vivís en la vida. Vos podés tener la posibilidad de tener un estándar económico altísimo y poder viajar por el mundo y poder tener los coches más caros y las embarcaciones más caras, pero si no tenés el cariño de tus amigos y de tu familia, eso no sirve para nada. Entonces creo que la aspiración de cualquier hombre o cualquier mujer a la altura de la vida que tenemos nosotros, que hemos gastado muchísimo tiempo en avanzar, a veces económicamente, pero que hemos dejado por el camino muchísimas cosas, es lograr esa estabilidad emocional y social que tan importante es para vivir algo que se llama felicidad. Nos quedamos con ese mensaje. Jesús, ha sido un placer. Te queremos agradecer no solo esta participación de hoy en un día tan significativo para ti y para toda tu familia, que seguramente siente que te recupera en muchos aspectos, sino también por todo el apoyo que recibimos cada vez que requerimos notas contigo a lo largo del año. Las tuvimos enseguida y siempre con un gesto tremendamente cordial, tanto de ti como del entorno. Así que les queremos agradecer un poco a todos. Nosotros también estamos cerrando nuestro ciclo en Hijos de Punta. Mañana tenemos el último programa del año. Así que es una alegría haber podido tener este contacto hoy en nuestro penúltimo programa. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo les agradezco los conceptos. Como siempre voy a estar a la orden de ustedes. En definitivo, ustedes son el hilo conductor de las realidades nacionales y departamentales que le permiten al vecino, a la gente, al ciudadano, tener en realidad conocimiento de lo que está ocurriendo a nivel de gobierno. Y para la gente que está en el gobierno es fundamental mantener una relación con ustedes de diálogo permanente, porque por ahí se sale a la palestra pública, porque los que vivimos entre cuatro paredes a ver si acá en un quinto piso les es difícil estar en mucho tiempo en el barrio, que es lo que nos gusta. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.